No cabe duda que el fútbol siempre nos va a regalar grandes pinceladas de magia, pero en esta ocasión, se lució. John Hinn, jugador del Aston Villa de la Football League Championship, en la segunda división de Inglaterra, se marcó un golazo de volea que nos hizo recordar aquel gol de Zidane con el Real Madrid, el cual es histórico y de los mejores en todo el fútbol mundial. Las cosas estuvieron así. Se disputó la jornada 9 en la segunda división de Inglaterra, donde el Aston Villa recibió al Sheffield Wednesday en un juego sumamente parejo. Hasta el minuto 53 los locales iban perdiendo, pero fue ahí donde este hombre iba a aparecer para mercar un golazo. La jugada comenzó con un par de toques en medio campo, donde iban avanzando poco a poco. Dieron un par de pases, avanzaron hasta tres cuartas partes del campo, amagaron en varias ocasiones y mandaron un centro muy elevado de izquierda a derecha para darle profundidad. Hubo dos rechaces defensivos con la cabeza, y fue ahí donde Inglaterra prendió el balón de volea para anotar ese golazo. Todo el estadio se puso de pie, aplaudió y festejó el gol como si hubieran ganado el campeonato, pues no podían creer la joya que acababa de mercar su jugador. Ni él mismo esperaba marcar un gol de este calibre, era la locura total, y pues bueno, aunque hubiera estado perfecto que terminara el juego en empate o que le hubieran dado la vuelta, no fue así ya que al minuto 67 Fletcher llegó a poner en ventaja una vez más al Sheffield con el que obtuvieron la victoria por mercador de 1-2 ante el Aston Villa. La segunda división de Inglaterra nos ha regalado un gran gol que debe estar en el top 5 de esta temporada, y aunque no muchas personas siguen esta división, no cabe duda que hay demasiado talento y magia en ella.